Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karla y te doy la bienvenida a este canal. Ahora sí que aquí es tu casa y espero que estés aquí porque como a mí te encanta coleccionar piezas de diferentes animes, mangas, series, cómics, películas y demás. La verdad es que tengo muchos años coleccionando muchas cosas. Entre ellas tengo una colección de DC que he estado compartiendo contigo. Por ahí no te pierdas el Superman que compartí porque bueno, es que está pues súper guapo. Y por ahí compartí también contigo a mi Doría de My Hero Academia que espero que hayas visto porque es una figura que me encanta. El día de hoy voy a compartir contigo una nueva pieza de mi colección más grande que es la de Sailor Moon. Por ahí a lo mejor viste que traigo mi camiseta de Sailor. Déjame te la enseñe. Está muy padre. Es, mira, de la Starlight. Y aquí está, desde acá abajito. Ahí están. Y pues bueno, es una camiseta que me encantó mucho. Por ahí me la compré también en Target. Y pues soy feliz cuando voy y las veo y digo yo, ¡ay, qué padre! Me encontré una. Y la verdad que soy mucho, muy feliz. Y pues me la puse porque aparte el color rosa es, si mal no recuerdo, es el color favorito del personaje que hoy voy a abrir aquí contigo. Porque esta pieza no la he abierto. La voy a abrir aquí contigo, así que a ver cómo nos va. Voy a tratar de ser concreta y breve. Algo que he estado tratando de lograr a través de estos videos. Y yo te agradezco mucho que me acompañes, pues estoy mucho, muy emocionada. En fin, en breve, el día de hoy voy a compartir contigo el unboxing y mis primeras impresiones de nada más y nada menos que Super Sailor Júpiter. Entonces estoy bien contenta de compartir contigo a Super Sailor Júpiter. La verdad es que es una de mis Sailors favoritas. Bueno, este, creo que todas son mis favoritas. Sé que no debería, pero todas me encantan y me fascinan. Y esta en particular la he estado guardando porque quería compartirla contigo. Y el día de hoy me animé. Ya sabes que estas figuras de SHV Arts les tengo mucho respeto. Como tienen muchas articulaciones, tienen muchas piezas pequeñas y delicadas. Hay que tratarlas con mucho cuidado y con mucho respeto. Ya por ahí viste que tengo otra, bueno, tengo varias de SHV Arts, pero compartí contigo una de Toxido Mask. Si no has visto ese video, te lo dejo por ahí para que lo veas. Pero pues ahorita lo que vamos a hacer es abrir a Makoto, a Super Sailor Júpiter, a Alita, como le quieras llamar, dependiendo de en dónde te encuentres. Y pues nos vamos a divertir un rato. Entonces, muchas gracias y te veo en un momentito. Y pues aquí estamos ya listos para el unboxing de esta pieza. Déjame, ya sabes que me encanta enseñarte la cajita. Entonces vamos a darle nada más una vueltecita a la caja antes de abrirla. Aquí puedes notar todos los logos. Bandai Collection Shop, el 25 aniversario de Sailor Moon, Toy Animation, Sailor Moon, The Machinations y Bandai otra vez. El nombre de la figura, Pretty Guardian Super Sailor Júpiter de SH Figure Arts. Y por aquí dice que fue hecha en China, lanzada por Bandai en el 2017. Entonces imagínate cuánto tengo guardándola. Aquí ves otra de sus poses. Y esta, esta es una de las cosas que me encanta de Sailor Júpiter. Este, los poderes que tiene la electricidad. Pues ahora sí que Júpiter es su planeta regente y por lo tanto pues tiene habilidades que son aquellas de electricidad. Por acá dice que es un nuevo tipo de figura en esta serie que es este, pues movible, superposable. La tecnología pues que está todo lo que da y que lo que quieren es que el personaje se pueda expresar al pues hacer sus sus piezas lo más reales posibles. Ya sabemos que estas piezas de SH Figure Arts traen diferentes rostros. Aquí puedes ver todos ellos y pues también trae diferentes manos para que puedas hacer las diferentes poses. Estas dos la verdad que se ven súper padres. Esta es la de su poder, Jupiter Oak Evolution. Y este, lo interesante es que dice que incluye partes para hacer esos efectos y un cristal, ¿verdad? Para que pueda hacer el poder. Ahorita vamos a ver si está aquí dentro de la caja o es algo que puedes comprar separado. En la parte de abajo dice pues que es H.V. Gear Arts, Super Sailor Júpiter. ¿Quién es? Pues en este caso Sailor Jupiter Makoto Kino puede desatar su fuerza con el poder de Pegaso que como una guerrera con el poder eléctrico, ella ahora sí que hace que su, que hace que el enemigo se vaya con su nuevo poder. Y pues bueno, aquí te vienen muchas de las indicaciones a las que les tenemos que poner atención, ¿verdad? Que es un producto que está hecho para mayores de 15 años, que no espera niños, que tienen partes pequeñas, que tienes que tener cuidado, no, este, pues tragarlas, te puedes enfocar y todas esas cosas, ¿verdad? El producto es hecho con precisión y puede ser dañado si se le aplica mucha fuerza, que es lo que tengo que ver, me da mucho miedo, mucho pendiente, o si se cae, ¿verdad? Y que también evites pues manipularlo de una manera muy, muy fuerte. Otra pose que puedes ver que me encanta, en la parte de arriba otra vez trae cristal, entonces como que parece que sí lo trae, no lo veo por aquí, ya lo veremos. Y pues en la parte de abajo otra vez muchos warnings. Vamos a abrirla. Ya, primera prueba superada, es que luego se encaja, si ves estas, este, alitas, piececitas, se encaja. ¿Verdad? Aquí otra vez está Machinations, pero pues ya vamos, nosotros ya estamos sacando la caja, ya ni está, ya ni estoy leyendo. La voy a poner por acá. Y pues ve nada más, pues sí, sí, trae, ¡qué padre! Para hacer los poderes, la verdad, ¡qué alegría! Porque luego estas cosas las puedes conseguir por separado, la verdad, no había querido ni ver ni reviews de otras personas, porque pues quería que fuera sorpresa. Pero aquí se ve que está su stand. Aquí está el stand. Este, ve, trae todo para hacer los poderes, incluso una parte del fleco con los rayos que lanza. Y pues ve, aquí está el siglo de Jupiter. Que trae sus cuatro rostros, cinco si incluyes el que trae puesto, su pluma de transformación y las diferentes manos. ¡Ay, qué emoción! Ven a ver las caritas, qué padre este está. Ay, ya por fin, cómo me tardo, ¿verdad? Pero bueno, es que trato de hacerlo con cuidado, en serio. Vele nada más, qué bonita está. Déjame le quito por aquí estos plastiquitos. Mira, están para que la pintura se proteja. Voy a acercarte la cámara, voy a acercarla. Ya, ya te tengo más cerquita para que también la veas. Como que bien atorado este plastiquito, no logro ver dónde... Pues lo arranqué porque no logro ver dónde está. En fin, velo nada más. O sea, las manguitas y todo transparentes como este traje. Me encanta que respetan el que tiene sus... Pues las... Ahora sí que sus liguitas, las bolitas de sus ligas. Este por ahí en color azul. Aquí tiene también sus aretes de rosa, su tiara. El nuevo broche de transformación con la estrella. Verdad, el corazón del moño. Los detalles en los guantes. Su faldita. Ve, este detalle está súper padre. En el aire, este plástico, ¿verdad? Miel de por acá. Pero para que veas que vienen bien protegidas. Pero vete, quiero enseñar este detalle. O sea, que va pues de un moño que es sólido a una semi-transparencia. Mira, está en la uña, se me quedó pegado. Ahí está ya. Ahí quédate, por favor. Ve nada más. Y sus botines, que están de lo más geniales. El botín no se mueve, por cierto. Mira, aquí puedes ver que se le mueve la cabeza. Se le mueven sus hombros, sus codos, sus muñecas. Igual del otro lado. Hombros, codo, muñeca. Este, se mueve el torso. Y se mueve la pierna a la altura de la cadera, la rodilla. Y su pie, a la altura del tobillo. Igual del otro lado. Entonces, por ahí ahorita te pongo los puntos de articulación. Pero la verdad es que está divina, divina está. Esta chica, Makotos. Super Sailor Jupiter. El material, pues, debe ser PVC. Ahorita lo termino de averiguar. No lo vi en la caja, pero ahorita lo averiguo. Verdad, su estatura. Vamos a ver. Cuánto mide Jupiter. Parece que alrededor de unos 15, 16 centímetros. Esta cuarta tequila es una de las chicas más altas. Luego podemos compararla con alguna de las otras Sailor Scout. Puesto que ella es una de las más altas. De pintura, pues, como te digo, me encantó esto. Que lo pusieron en transparencia. Esto también. Se me hacen detalles, pues, que se agradecen. Le vi por aquí, sí, como un poquito... Pues, quizás sea nada más mi pieza. Un poquito sucio. Esto sucio me refiero a que... Que a mí ya me ha pasado antes. A veces cuando las he dibujado, como que le pintaron verde. Y luego dijeron, ay, no, es blanca. Y la pintaron. ¿Verdad? Y veo que sus pies... No sé si sea por cómo los acomodas. Pero veo que como que... O sea, si le pongo el piecito para acá... Como que... Esa parte está rara, ¿no? O sea, como que sus pies están hacia adentro. Y... Pues, sí. Está curioso. Pero, pues, bueno, así... Así está. Este la voy a poner por acá. Quiero enseñarte de cerca sus rostros. Este aquí está, pues, en posición de ataque. Siendo muy coqueta. Aquí como que muy determinada. Y aquí meditando. La pluma de transformación que está súper fabulosa. ¿Vale? Nada más. Y también me encanta que tiene estos detalles en colores verdes como para que sea el resplandor. Y que la piedra está, si la ves, como que es una transparencia. Para que se lo pongas. Habría que ver en qué mano queda. Porque creo que en esta no. Noop. Tendría que ser en otra. Ahorita vemos. Porque, pues, como puedes ver, trae ya dos manos ya puestas. Y trae aparte... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco pares de manos y un adicional. Que creo que es en esta precisamente. En donde va su pluma de transformación. Y aquí está el stand. El soporte. Creo que este sí necesita meterle tijerita. Parece que no. Mira, aquí está. Aquí está. Trae su nombre incrustado. Sailor Jupiter. Y trae... Te lo pongo acá para que lo veas bien. Trae el símbolo del planeta de Júpiter. Si no te sabes por ahí, pues, todas ellas traen el símbolo del planeta. Ahora sí que al que sirven, por así decirlo. Y trae dos... Dos soportes. Este, que interesante. Se me hace que alguno de ellos quizás es para alguno de estos podercillos que tenemos por acá. Y vamos a ver esta. Que se me hace súper... Súper, este, pues, padre. Buena onda original. Que hayan incluido estos efectos. Para que los puedas poner. Mira, aquí trae el pelo. O el flequito. Con la antenita que sale cuando hace el poder de Oak Revolution. Entonces, a esta, pues, le tendrías que desprender el fleco que ella trae. Que como quieras se lo tienes que desprender si le vas a cambiar el rostro. Y se lo pones. Está muy padre. También en un plástico transparente. Pues, para dar esa... Esa sensación de brillo o electricidad. Y trae todo esto. Ve nada más. Qué padre. Pues, aquí están saliendo los poderes. Y luego aparte se ve la electricidad que sale de ella. No, la verdad que... Qué padre que esté esto incluido. Como quiera, la figura no desmerece. Pero para nada. Si no los trajera. Pero, pues, es un talla muy, muy padre. Que se agradece. Y más, pues, por el precio. Porque no son... Pues, no, no, no salen muy baratas. Aquí me hacía falta mi instructivo. Aquí te explica cómo le cambias el fleco. Cómo le pones el poder. Cómo le cambias el fleco. Leyendo el al revés. Pero, bueno. Aquí te paso el instructivo. Entonces, esto se lo pondrías alrededor de la cintura. y luego le insertas el pivote que trae aquí y esto lo pondrías en la plataforma y algo así quedaría la puedes ver desde arriba y pues bueno ahorita como quiera te voy a poner algunas tomas de ella de frente lo que ahorita quiero hacer es pues cambiarla, modificarla ya sé la pose que quiero hacer, voy a ver si la logro es precisamente cuando ella tiene los brazos cruzados para lanzar su poder de este lado como que sí está saliendo y de este lado no logro que se afloje ahí está ya lo logré ahora va el rostro ya por fin pude te digo que batallo o batallo con ellas me encantan y esta que te puedo decir está está divina pero sí batallo muy ahora nada más me queda cambiarle las manos estas son un poquito más fáciles y al mismo tiempo un poquito más delicadas ya por fin ya pude la manita nada más no quería ok y entonces este bracito se pone por acá se cruza y se pone la mano así en la caja veo que sí lo puedo hacer yo no puedo ahí más o menos pues no los puedo rotar tanto como se ve en la caja pero sí solo que se pudo porque mira aquí se ve así así ves pero no logro hacer el brazo así en fin si no aquí me voy a estar horas y entonces para ponerle esto si lo que vi por aquí es correcto es que se pone aquí me lo voy a poner así arriba aquí están lo que no sé entonces es luego como para arriba o para abajo para arriba lo que no sé es luego como la paras a ella pues miren no es que esté paradas o sea si se está parada pero a lo que me refiero es que el peso no lo están llevando los pies sino lo está llevando la estructura de atrás se ve muy padre déjame te enseño así y luego le hago otra toma ay es claro que esto ya se me cayó porque pues no no es para ponerlo así pero mira para que veas mira que padre se ve ay no que padre que padre se ve voy a hacer una un cambio más y ya los demás los hago fuera de cámara a ver pues ahí rápidamente te hice otra pose traté de hacer otra pose pues quería utilizar el otro accesorio con el que viene que es la pluma de transformación algo así como que inspirador en la parte principal de la caja pero con la pluma como ves pues de repente se batalla un poco para acomodar las piernas para acomodar las manos este y la mía como que viene un poco justa del fleco de este lado de este fleco del otro como viste no no batalla tanto eso a veces pasa en algunas piezas no quiere decir que todas vengan así la única que me ha tocado o que me ha pasado este que sea complicado o que viniera defectuosa fue una de black lady este que si hasta me mandaron el repuesto de la pieza que pudiera salir defectuosa hasta eso no me salió defectuosa pero se agradece mucho que hayan mandado esas piezas de repuesto y ahí ya está vean nada más que guapetona que bonita y pues bueno me dio mucho gusto compartir este unboxing contigo te recuerdo alguna de sus especificaciones A Super Sailor Jupiter de SH Figure Arts que hacen Tamachi Nations en conjunto con Bandai se lanzó en el 2017 mide aproximadamente unos 15 y 6 centímetros yo lo veo muy bien en el esculpido como ves es articulable tiene bastantes puntos de articulación y trae accesorios como la pluma de transformación trae 5 rostros diferentes trae 6 pares de manos y uno adicional para que sostenga la pluma de transformación y trae 2 efectos de poder uno que contiene un fleco adicional y el que está alrededor de ella que ya recordé que es precisamente por este tipo de efectos que esta serie de Super Sailors voló si mal no recuerdo yo solamente tengo a Serena a Moon a Usagi si tú quieres llamarla por su nombre en japonés y como ves ahorita que acabamos en el unboxing tengo a Super Sailor Jupiter a Makoto y la verdad que estoy encantada con esta figura espero que a ti también te esté gustando muchas gracias por haberme acompañado en este video pudiste ver y escuchar ahora sí que mi primera respuesta a cuando abrí esta pieza puesto que la abrimos juntos y me encantó haberlo hecho muchas 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 gracias por haberme acompañado y como puedes ver es una pieza hermosa que si eres fan de Sailor Moon la verdad es que pues no te la puedes perder este si tú coleccionas la verdad es que no lo dudes digo por algo se acabaron este las piezas de esta serie y bueno este Júpiter la verdad es que está divina 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 y pues no sé cómo voy a tratar de conseguir las demás como te digo tengo a Serena de esta misma serie de Super Sailors y pues ya ya compartí también contigo Toxida la vez pasada y pues bueno tienes también por ahí videitos de mis otras colecciones déjame por ahí un comentario para saber cuál es la que te gustaría que también te enseñara si te gustó este video no se te olvide por ahí de darme un like me ayuda muchísimo el que tú le des un like también si sabes de alguien que como tú como yo es fan de Sailor Moon y de todas las Sailor Scouts por ahí compártelo este video hazle saber que está este canal que pues ahora sí que por la mitad del tiempo yo creo estoy pensando en compartir cosas de Sailor Moon y por supuesto si te está gustando este contenido suscríbete me encantaría saber que pues poco a poco vamos juntándonos todas aquellas personas a las que nos gusta coleccionar figuras de diferentes series muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado y te veo en un video más la próxima semana nos vemos ¡Suscríbete!